Oiga, mi suyo, con el debido respeto que se merece, pero yo necesito a alguien más portachón, gato, que esté experimentado para... Tú sabes la inseguridad como está ahora. Usted no me conoce, en verdad, pero yo le puedo demostrar en la parte profesional cómo estoy yo preparado para poderle brindar la seguridad que usted necesita. ¡Pedro Pablo! Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, me encuentro nada más y nada menos que aquí, vean, en la quinta Los Gemelos. Yo creo que ya se imaginarán qué voy a hacer. Como siempre, yo llevo la gente y todas las cosas, pero ahorita voy a disquecer la seguridad de un famoso, así que vamos a ver qué tal sale esto. ¿Sí o no, Pedro Pablo? ¡Pilas! ¡Ya, pilas! ¡Esconde, esconde, esconde! Llamada en curso. Vamos a ver qué es. Comunicación. Buenas noches. Buenas noches, tenga la bondad. Estoy saludándole al señor Gerardo Morán. Sí, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Tenga la bondad. Le estamos saludando de la empresa de seguridad personal para artistas. Sí, ¿cómo así? Lo que pasa es que nos habían dicho que en esta dirección estaba usted requiriendo personal para seguridad personal privada. ¿En serio? Sí. Bueno, la verdad no ha solicitado, pero deme un ratito y ya salgo. Ya, muy amable. Gracias. Ahora sí se jodió. ¡Pedro Pablo! ¡Pilas! ¿Ya? ¡Ya, pilas! Ahí viene. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué es el jefe? ¿Cómo está? El señor Gerardo Morán. ¿A la orden? ¿Cómo está? Buenas noches. Cabo Segundo de la Policía Antón Ingrid Ramírez, le saluda. Mucho gusto. Bueno, venía a molestarle en su domicilio. Sí. Aquí en la dirección que me indicaron. Así es. Era para prestarle el servicio que usted había solicitado como seguridad personal para sus eventos. Sobre todo para el evento de hoy día noche que tenía que cumplir. No, no. Yo no he solicitado seguridad privada. ¿Quién? ¿Quién le dijo? No, sí. Justamente... ¡Hola, Gato! ¡Claro! Buenas tardes. ¿Ya estás listo para salir? Sí, ya todo listo. Oye... Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a acabar? Sí, Gato. Yo te voy a solicitar un guardaespaldas. Sí, justamente el señor acaba de llegar para dar seguridad esta noche que vamos a salir de show. Oiga, mi chico, con el debido respeto que se merece, pero yo necesito a alguien más portachón, Gato, que esté experimentado para... Tú sabes la inseguridad como está ahora. Y necesito a alguien que esté... que imponga respeto sobre todo. Lo que pasa es que ya no hay más. Bueno, a ver, señor Gerardo Morán, con todo el respeto que usted se merece, así como usted lo manifiesta. Usted no me conoce, en verdad, pero yo le puedo demostrar en la parte profesional cómo estoy yo preparado para poderle brindar la seguridad que usted necesita. Y no solo a usted, sino a todo su personal. No sé si usted me permite, con el respeto que usted se merece, para poder acompañarle al show que usted tiene. Y con gusto yo le brindo todo el servicio que usted necesita. Vea, mi body, no quiero faltarle respeto, pero yo no he solicitado eso, Gato. Vea, mi body, no quiero faltarle respeto, pero yo no he solicitado eso, Gato. Pero yo necesito a alguien más portachón. Y no quiero ahora mismo improvisar, porque usted sabe cómo estamos viviendo el país. Entonces yo necesito a alguien que esté más preparado. Perdónenme la vida. Más preparado. Perdónenme la vida. No, no, no. Pero peor es nada. No, 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 no. Lo que pasa es que no quiero interrumpirle ni faltarle respeto, reitero, pero usted tiene un mal concepto de la seguridad, señor Gerardo Morán. Lo que pasa es que ahora ya no es de... ¿Usted es experto en qué es? Yo soy experto en artes marciales. Yo soy experto en artes marciales. Pero por eso yo tendría que, imagínense, ya estamos por salir. Yo necesito a alguien que no tenga que estar tomando pruebas de este momento. No, no, obviamente. Yo le voy a brindar el servicio porque por eso me ha mandado la central a mí, justamente por la experiencia que yo tengo. Pero vea, si la central no tiene el personal que yo solicito, pues ya no. Muchas gracias. Y si lo tienen, ofrezcan. Como le digo, usted tiene un mal concepto de seguridad de altos, pepudos, me imagino. Ese es su concepto de seguridad. Es que yo busco guardaespaldas. Ya, ahora entiendo esa situación. Pero si tiene que tener por ahí... Si usted desea, yo con gusto tengo también el personal. Sí, vamos con eso. Sí, justamente yo ando siempre con mi body. Y ahora es una persona bien papeada, bien puesta, para lo que usted necesita. Quiero conocer. No sé si usted me permite llamar. ¡Pedro Pablo! Vea. A sus órdenes, soy Pedro Pablo. Vea, tremenda seguridad. ¿Qué es esto, amigo? ¿Esto es una broma o qué? ¿Qué son? ¿Algún programa de televisión ustedes? La verdad. ¿Cómo le explico? O sea... ¿Ese es el pepudo, el fortachón? Es que vea, tremenda pepa. No, esto es una broma. Sé que es una broma. No, no, sí. Lo que pasa es que, mi estimado Gerardo, disculpad el abuso. Es que ahí está el cómplice, ahí están las cámaras y... Somos fanáticos de su música y... Y veníamos siguiéndolo atrás de su carro y decíamos, bueno, para tomarnos una fotito con el más querido. Ah, pues... Dale, dale, dale. No, no, chévere. Si es broma, chévere. Bienvenido, Pedro Pablo. Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos. Muchas gracias, de verdad. Pero, es más, yo pensé que me estaba siguiendo un sospechoso. Ah, no, no, no. Claro. Pero, imagínense con esta seguridad que nosotros le damos. Para que... Los de seguridad, los de a serio, están adentro. No, 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 no. Bueno, te pasas, gato. Bienvenido. Nosotros tenemos entre los dos un secreto. ¿Cuál es? ¿No ve que nosotros dormimos en una camita de una plaza entre los dos? ¿Los dos? Bueno, pues, ¿cuál sí cabe? Casi, pero él me changa y, más que todo, ahí es la parte de una canción que usted canta. ¿Cuál? De ese que dice, ese que interrumpe tu silencio y él me canta al oído. Que, ves, ya, imagínense cómo me calienta el oído. No, 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 chévere, chévere. Gracias por consumir mi música, por la broma. Bueno, y esta te la paso, gato, porque, bueno, es una broma, pero... Así yo ya me convencí vestidos así. No, pues, no, no, no. No, pero igual, sí somos expertos en arte marcial porque... Sobre todo en el grito. No, no, chévere. Esta te la paso, gato. La próxima, no. No, no, chévere. Bienvenidos, amigo. No, no, está bien. Gracias, muchachos. No, bueno, gato. Gracias, gracias por la finalidad. Tranquilos. Pero regale la fotito. A ver la foto del recuerdo. Ah, Pedro Pablo, ven, ven para acá. Ya está. Ya está. Así, de tomarle la foto. Ahora sí la foto ya de ver.